Después de celebrar las fiestas y disfrutar de sus vacaciones familiares, Eugenia, a la China, Suárez, 26, se prepara para debutar en Argentina, Tierra de Amor y Venganza La nueva superproducción de Polka, que se verá en el prime time del 13 mientras desarrolla su rol favorito, el de mamá Feliz por la familia que formó junto a Benjamín Vicuña, 40, con quien tiene a su hija Magnolia, 11, y Rufina, 5, fruto de su anterior relación con Nicolás Cabré, 38, la actriz se sometió a las Preguntas de sus seguidores de Instagram donde respondió todo sin filtro, así fue el ida y vuelta entre los usuarios y la China, ¿te gustaría buscar el varón en algún momento? Por ahora estoy bien Somos multitud y me gusta poder dedicarme a cada una, en un futuro, quizás, sos feliz, es un estado, en este momento de mi vida, sí, sos una madraza Gracias, es mi prioridad y hago lo que puedo, son mi vida, ¿dónde está Benja que hace rato que no subís fotos con él? Está con tres proyectos Lo extraño, pero cuando hay trabajo, hay que aprovechar y valorar Si le pudieras dar un consejo a la EUG del pasado, ¿qué le dirías? Que escuche un poco más, que no quiera llevarse el mundo por delante Las cosas no funcionan así, ¿qué es lo que más te ha costado de la maternidad? La maternidad es hermosa, pero agotadora Sobre todo con más de uno Ahora entiendo y valoro el trabajo que hizo mi mamá Fotos, capturas, Instagram, Stories ¡Gracias!